Y luego lo peor fue que en TikTok, banda, estaba haciendo yo stream de pana, me bailé Terese y todo, al final, y dije, bueno, ya, ya se acabó, ¿no? Ya quedaban como, ¿qué? 3 mil personas, y de la nada sube, pa, 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 7 mil personas, y yo digo, eh, espérense, 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 ya me estoy yendo, güey, literal, ya había hecho mi hora de stream allá, O sea, creo yo, banda, que voy a tener que agarrar energía, o voy a tener que agarrar condición, o hacer algo, banda, tipo cardio, ¿sabes? Y voy a hacer un fucking especial de 2 horas en TikTok, un día de estos, para que no se pierdan nada, güey, como si fuese un stream de aquí, ¿sabes? Cardio, ¿dónde? O sea, pues, caminar, ¿sabes? Como trotar, a ese cardio me refiero, banda. Hijos de la fregada, puro cochino, puro cochino, pero sí, eso, bailar 5 veces seguidas mini mini no cuenta como cardio, ¿ok? Bailar 5 veces seguidas mini mini no cuenta como cardio, de una vez les digo, porque después se la andan creyendo. Sí, 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 tienes que, no, 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 banda, espérame, tengo, tengo un botón para ponerles anuncios, güey. O sea, que si hay mucha gente, yo les digo, pum, anuncio, ahí, cuando venga mucha gente, les, pum, anuncio. Pero, ¿cuántos varos me gano? Uy, estaría chido eso, ¿no? Para mí. Para decirles, ¡oh, no, va a pasar algo muy importante! Híjole, voy a poner un anuncio para que los suscriptores nomás lo vean. Uh, eso estaría bien ojete, güey, eso sí estaría bien feo. No, no es cierto, es broma, es broma, es broma. Muchas gracias por esa suspición, Jumpera, muchas gracias. No, no, es broma, es broma. No está habilitado ese botón, tranquilos.